Manlio Fabio Beltrones. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Carlos. Manlio, senador actualmente. Ha sido tres veces diputado. Así es. Y esta es la tercera vez... Senador. Como senador. Además, desde luego, ya saben, fue gobernador de Sonora. Y en el Senado fuiste compañero, entiendo, de legislatura de Luis Donaldo Colosio, tu amigo. Sí, así lo iniciamos. Yo fui a una legislatura previa en Cámara de Diputados, en la posterior, y después los dos coincidimos en el Senado de la República y hicimos campaña al Senado juntos. Sonorenses los dos. Desarrollamos la relación amistosa. Sonorenses los dos y ahora Manlio Fabio Beltrones es... Pues entiendo que eres propiamente el decano en la Cámara de Senadores, pero eres también el llanero solitario, porque de tu partido este sujeto que parece que se apropió del PRI, Alejandro Moreno, pues, te excluyó de la bancada donde están, entiendo, que 15 PRIistas. Sí, yo soy el número 16 y sigo siendo PRIista. Sigues siendo PRIista, y no sé hasta cuándo, pero digo que eres el llanero solitario, porque no te imagino entrando al salón de sesiones y pensando dónde carajo sentarte, porque desde luego no eres ni morenista, ni moreniano, ni verde, ni del Partido del Trabajo, eres... Un senador de la República que se llama Manlio Fabio Beltrones y que le permite coincidir y convivir con todas las fuerzas políticas e intentar hacer acuerdos. Y por el otro lado, un PRIista, un senador del PRI, que está combatiendo en los tribunales una decisión que me parece incorrecta de haber llevado a cabo una asamblea que transformó y trastornó la vida interna del PRI, poniendo la reelección casi eterna de un dirigente que no debe de estar ahí. Bueno, y que ya, por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral, por mayoría de votos, dice que es ilegítimo o ilegal el procedimiento... Nos dio la razón de que el procedimiento no fue correcto, la asamblea que se llevó a cabo, en la cual posteriormente se reeligió, casi para la eternidad, Alejandro Moreno, y que nosotros, los expresidentes del partido, casi en su totalidad, impugnamos en el Instituto y hemos sacado una primera instancia, en la cual se encontraba anteriormente el partido, y eso obliga a que la actual dirigencia salga de ahí y dé oportunidad a otros. Porque, recordarás que un fallo de esta naturaleza, aunque va a ser impugnado en el tribunal, no tiene efectos suspensivos, de tal suerte de que dejaron de ser dirigentes los actuales. No me quiero imaginar qué sucede cuando te topas con alguno de los senadores del PRI, 15, repito, que apoyaron la orden de Alejandro Moreno de que no estés en su bancada. Repito, eres como el llanero solitario, platicas con ellos. Pero muy bien, y amistosamente, con la totalidad, con excepción del senador Alejandro Moreno Cárdenas, que por cierto, lo mío no es personal, tampoco. Yo he impugnado esa reelección por ilegal, pero en lo personal, pues es una relación que habíamos mantenido por mucho tiempo. Yo no sé por qué, en ocasiones, el quehacer político, sobre todo para aquellos que no están preparados para la misma profesión, todo lo hacen personal. Y ahí es en donde se tergiversa el oficio. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo contigo o con él, y lo manifiesto porque tengo libertad para hacerlo, pero no tengo ningún agravio personal en contra tuya o de este dirigente. Hice valer nuestros derechos y creo que nos están dando la razón. Eso es todo. Bueno, en este caso, quien lo está diciendo es probablemente, de los 128 senadores que hay, pues el que mayor experiencia tiene en lo que es propiamente la política, que tiene mucho de diálogo, de negociación. Y repito, no sé de ninguno que esté ahí en el Senado con la experiencia, la trayectoria que tú tienes, Manlio Fabio Beltrones. Pero, pues, te toca un contexto, supongo, muy adverso, una circunstancia en que el PRI está, creo que como tercera o cuarta fuerza política en el país, con el avasallamiento de morenistas y morenianos, y no entiendo por qué tu persistencia, habiendo estado ya en varias legislaturas y en la gubernatura de zona, ¿por qué tu persistencia en la política? Más bien en esta oportunidad. Siempre he estado en la política porque a mí me enseñó mi padre desde el principio de que esto era para construir y para servir, y que el día que me sintiera cansado era la hora de retirarme. No te has cansado. No me he cansado de hacer cosas y de intentar construir cosas nuevas. Lo mío ha sido eso, y así seguiré. ¿En tu trayectoria como legislador de qué asuntos y de qué negociaciones en que hayas desempeñado un papel determinante te puede subanar? Bueno, siendo senador de la República en el 88, junto con Luis Donaldo, se instala un gobierno que, por cierto, había sido enormemente combatido en sus resultados. Que era el de Carlos Salinas de Gortari, me convocan a ser subsecretario de Gobernación y a Donaldo lo convocan a ser presidente del PRI. Como subsecretario de Gobernación, me toca invitar a todos aquellos que se encontraban inconformes con los resultados del 88 a construir una reforma política electoral que vio nacer el INE, que era el IFE antes, el Tribunal Electoral, la credencial para votar con fotografía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y rescató el diálogo. Me siento muy orgulloso de haber sido la subsecretaría de Desarrollo Político, de Gobierno y Derechos Humanos, que se encargó de llevar esa mesa en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación. De ahí salí postulado candidato a gobernador de Sonora. Bueno, es cierto, la ciudadanización de la autoridad electoral que organiza los comicios federales y entiendo que supervisa o tiene también peso sobre sus, no sé, sus entidades relacionadas con lo electoral en el país, la ciudadanización de los procesos electorales fue en el Salinato. Yo fui el último secretario técnico de la vieja estructura que se llamó el Consejo Federal Electoral. ¿Que encabezaba el secretario de Gobernación? Encabezaba el secretario de Gobernación. El penúltimo fue Manuel Bartlett, secretario de Gobernación y presidente del Consejo Federal. La Comisión Federal Electoral y el secretario técnico era Fernando Llias Calles. Yo vine a sustituirlos y en base a esa función es que me dediqué, con instrucciones obviamente del presidente y del secretario de Gobernación, a buscar a los partidos políticos, a sentarlos en una mesa y a construir lo novedoso, lo que ofertamos, nunca más. El gobierno deberá de hacer las elecciones, deberá de ser un órgano autónomo. Así es como nació el IFE. Hoy he dicho que también debemos de sentarnos a negociar cómo los apoyos sociales nunca más los debe repartir el gobierno, debe ser una institución del Estado. ¿Autónomo? Claro, son constitucionales que no los reparte el gobierno como antes el gobierno hacía las elecciones. Hay que separar el Estado, las funciones del Estado, con las funciones de un gobierno. Pero contra las instituciones autónomas, entre otras por cierto, también el INE, están las reformas que parece aprobará la mayoría López Obradorista en el Congreso para desaparecer, bueno, en el caso del INE destartalarlo, prácticamente chatarrizarlo. Y otras instancias como el Instituto de Transparencia, Derecho a la Información, o el IFETEL, o la COFESE y otras, van a desaparecer y van a ser absorbidas por el gobierno. Sí, pero aquí hagamos un alto en el camino, Carlos. Yo fui a competir a Sonora por esta posición en el Senado. Represento a Sonora. Lo hice confiado y también apostándole a que podíamos construir una oposición o una fuerza que sobre la mesa pusiera la conveniencia de defender a las instituciones autónomas, que sobre la mesa pusiera la conveniencia también de hacer respetar al Poder Judicial como un órgano constitucional que genera equilibrio en muchas otras cosas. Y se me apuesta. Los resultados a lo mejor no fueron tales, pero eso fue lo que a mí me invitó. Y mantienes el optimismo. A hacer la coalición. Claro que sí. Mantienes el optimismo. No, déjalo así, por favor. Yo me lo aprendí, me lo aprendí de memoria y además como una instrucción de un politólogo a que hay respeto enormemente de hace mucho tiempo, cuando todo parece estar perdido, cuando parece que ya no hay solución, cuando te llenas de desánimo, si eres capaz de pronunciar un sin embargo, ahí está la solución. Manlio Fabio Beltrones, senador, gracias por seguir aquí. Por favor, aguanta. Nos despedimos solo de aquí a mañana porque vamos a continuar esta conversación. Con gusto. Muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal? Manlio, Manlio Fabio Beltrones, Te agradezco mucho que sigas aquí platicando de lo que para ti es tu papel como senador a estas alturas de tu carrera política. Y anoche nos quedamos en que mientras puedas decir, sin embargo, vale la pena que sigas en la política, no entiendo. No vale la pena el seguir luchando, porque si tú declaras que todo está perdido, lo único que te queda es la huida y escapar. O el manicomio o el suicidio. Cada quien escoge el lugar. En este caso, creo que muchos se sienten tan decepcionados que creen que no hay solución. Y ahí es en donde se pierde la opción. Y yo creo que se puede construir. Nadie puede reñir tanto y tantas veces con la realidad. Y yo aspiro a que el próximo gobierno, encabezado por una mujer, a quien muchos dicen que puede ser una copia del gobierno que está yéndose o que no termina de irse, tenga la oportunidad de construir en un diálogo, pensando en un país que no puede estar aislado del mundo y que está observado por todos. Guardo mi confianza en que salga el espíritu de la estadista más que de aquella luchadora social. Como ven, Beltrones, el señor Beltrones mantiene el optimismo y yo no sé cuánto resista ese estado de ánimo que celebro. Qué bueno, porque veo otros políticos que están de veras en el ensobervecimiento porque continuó lo que le llaman el segundo piso de la cuarta transformación o muchos de oposición que parece que tienen una cuerda para ahorcarse en el primer árbol con que se topen. Pero, Manlio, parece ser, o eso entiendo, que la reforma constitucional al Poder Judicial tendrá efectos o conlleva o entraña efectos que rebasan al Poder Judicial. Tendrá efectos sobre los derechos humanos de la población mexicana, tendrá efectos sobre la desaparición de facto de la separación de poderes y yo no sé qué tan optimista puedes estar ante ese espectro. Carlos, esta es una reforma que pudieron votar mayoritariamente de forma muy accidentada, por decirlo suavemente, que no aquello de Fumlodasal. Yo lo digo más suavemente, fue una sesión excrementicia, senador. Bueno, pero que creo que se pudo votar con los artilugios y las trampas que fueron evidentes, difícilmente justificables, con muchas mentiras alrededor de la sesión, pero que va a ser enormemente difícil el concretizarla. ¿Por qué? Porque llevarla a cabo, operar una reforma en esos términos, resulta casi imposible. Y si te atreves a forzar la situación, lo echas a perder todavía más. Creo que nos podemos dar una oportunidad en el futuro, Carlos, de hacer algunos ajustes que permitan, sí, si tú quieres llegar a incursionar en lo que es el voto popular para la elección de jueces y magistrados, lo cual considero es un error y un horror, pero para que probemos en ciertas capas la pertinencia de la misma y hagamos las correcciones necesarias de no ser funcional. No vayamos a terminar como otros países que lo echaron a perder de fondo y que les costará mucho trabajo y muchos años salir adelante. ¿Qué es el caso de Bolivia? Bueno, es un fracaso total. Y a propósito de la experiencia en México, pues de otra manera eso ocurrió con la República Restaurada en tiempos del presidente Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada le puso fin a eso. Pertinentemente, lo importante es que hubo una corriente que de manera sensata pudo atajar el problema. Pero aceptarás que para efectos prácticos la proclama, muy probablemente demagógica, de que quienes estén en el servicio público en altos cargos como estos, que incluye el tuyo, el de los poderes ejecutivo y del poder judicial, si los elige el pueblo es una verdadera democracia. Pero yo creo que también si se somete al pueblo su opinión, por ejemplo, sobre el pago de impuestos o retirarle el derecho de voto a las mujeres o reinstaurar la esclavitud o instaurarla, pues el pueblo estaría cometiendo una gran pendejada. Eso es imposible de consultar. Por eso se llaman impuestos y no se llamarían consensos. Y hay muchas cuestiones que deben de ponerse sobre la mesa de sus conveniencias, como es el equilibrio que daba el poder judicial a los dos poderes constituidos con el voto popular. Vamos, la constitucionalidad de cada uno de sus actos. Pero eso se acabó ya. Eso se acabó. Lo que asistimos hace algunos días fue simplemente a aprobar, no a dialogar, hacerlo como diera lugar, a imponer, no a consensuar, no a buscar lo mejor. Y eso tiene reparación. Sí tiene. Todo tiene reparación en la vida. A ver, lo único que hizo es imponer su dogma sobre lo que era la realidad. Vamos, eso no es posible que siga subsistiendo. De ello se dará cuenta la gobernante futura. Yo lo dije y lo sostengo. Yo no podía votar una reforma de ese tamaño y de esa envergadura. Primero, porque no le convenía a mi país. Segundo, porque no le conviene al próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y tercero, porque genera un caos mayúsculo en el sector financiero de México en su relación con el mundo. Las tres cosas no le convienen. Bueno, por lo pronto estamos ante la... pues al parecer ante la altísima probabilidad de que el año próximo, por ahí de julio, en las urnas se decida quién es juez, magistrado o ministro, o maldó. Y la propuesta de candidatos correrá a cargo del poder ejecutivo, del poder legislativo y lo que quede del poder judicial. O sea, a los ciudadanos no les toca proponer a nadie. Sí, no. Ahí es en donde está el engaño. Y las mayorías lópez-obradoristas serán quienes conformen una especie de colegio calificador. O las urnas dogmáticas. Entonces, ¿en manos de quién vamos a quedar? Y la certeza jurídica quedando colgada de un hilo muy delgado. ¿Por qué los jueces, magistrados y ministros no deben ser representantes populares? Bueno, porque a ellos les toca simplemente interpretar la Constitución y las leyes, aplicarlas en su justa medida, no andar quedando bien con sus electores. A mí me toca representar a los honorenses y rendirles cuentas de lo que ellos me solicitaron mayoritariamente. También a los diputados. Y también al presidente o presidenta le toca lo mismo a los gobernadores y a otros más, pero jueces, magistrados y ministros lo que le toca es hacer valer la Constitución que nosotros hacemos, las leyes que de ella emanen y también en buena parte impartir justicia. Si no representan a un sector en especial porque entre las patrañas que se han manejado para imponer esta reforma se dice que no responden al pueblo no podrían hacerlo responden a la Constitución y a la ley. En los litigios hay dos partes y una de las dos es a la que le concede razón el juzgado. Es un falso dilema. Yo lo denuncié. El falso dilema de decir de si son mejores los jueces cuando son electos que cuando son nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Legislativo. o como resultado de una carrera judicial con exámenes de oposición etcétera. Porque México saldrá perdiendo cuando no tenga como respaldo una carrera judicial y solidez en cada uno de los jueces. Nada más observa algunos ministros de la Corte que no tienen forma de fundamentar ninguna de sus resoluciones o dictámenes. Bueno, hay una que ni siquiera pudo salir del problema del plagio de una tesis para... Pero eso no pasa cuando entras a magistrados y jueces que ya están sujetos a una carrera judicial sumamente estricta. Eso no quiere decir que no se nos cuelen algunos indeseables. Bueno, para eso existen otras estructuras estarlos calificando y sancionando. Vamos, nos hemos dado un orden. Pero también hay indeseables y corruptos digamos en los poderes ejecutivo y legislativo. Creo que muchos más. Y en las presidencias municipales. Pero también tenemos instrumentos para sancionarlos. Es orden. Lo que necesita este país es orden, no ocurrencias. Las ocurrencias son las que hacen mucho daño. Pero parece ser que en este caso se hubiera quebrado una esfera de Navidad y no alcanzo a ver cómo puedan pegarse los pedacitos para que vuelva brillar colgada de un árbol. Sin embargo, creo que es posible. Es un optimista crónico, cosa que celebro. Es probablemente legislador de mayor experiencia no solo en el Senado, sino sumo a los 500 diputados. Es yo espero del próximo gobierno mucho diálogo, comprensión de lo que está sucediendo y construcción de lo nuevo. Pues ojalá te hagan caso. Manlio, gracias por estas conversaciones. Gracias a ti. Seguirá con su optimismo. Muchas gracias. Gracias, Manlio. Gracias a ustedes. y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.